Este domingo, el tercer domingo de Adviento, vuelve a aparecer la figura de Juan el Bautista, nada más que está acompañado de Jesús, porque Juan el Bautista mandó preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú de quien han hablado los profetas? ¿Eres tú al que estamos esperando? Y Jesús responderá diciendo que es Él, y lo dirá precisamente a través de sus acciones. No fueron palabras que se llevó el viento. Y entonces Jesús aprovechará el momento para poder clarificar quién es Juan el Bautista. Es un profeta, dice Jesús, pero más que profeta, porque Él es un hombre íntegro que sabe anunciar la buena nueva sin escandalizarse de nada. Y lo dirá Jesús, bienaventurado el que no se escandalice de lo que enseño, de mi manera de vivir. Nos vamos acercando a la hermosa noche de la Navidad. Procura, como Juan el Bautista, vivir estos días con mayor integridad. Procura, como Juan el Bautista, vivir estos días con mayor integridad.